Muy buenos días amigos latinos de la cadena Sur, mi nombre es Roberto Yamamoto, chef propietario del restaurante Zen Sushi Bar, ubicado en San Isidro, Lima, Perú. Zen fue creado hace 8 años para dar a conocer la gastronomía japonesa, respetando siempre las técnicas y los insumos tradicionales japoneses. Por estar ubicados en una zona céntrica de San Isidro, tenemos mucha clientela durante los almuerzos que son personas que trabajan por el área. Eso en realidad nos ha ayudado a mantener una clientela fija durante los días de semana, que se pueden decir el lunes a viernes. Durante las noches también abrimos, tenemos en realidad lo que se llama un horario partido, abrimos por los almuerzos de 12 y media a 3 y media y nuestras cenas son de 7 a 10 y 45. En las cenas el ambiente es mucho más tranquilo, tenemos gente que viene con familia, gente que viene de muchas áreas fuera de San Isidro y que nos vienen a visitar para tratar de degustar nuestros platos. A través de los años, como les estaba diciendo nuevamente, hemos podido captar una clientela muy numerosa y en realidad creo que eso se ha debido más que todo a lo que se llama la recomendación de boca en boca, que ha sido muy importante y nos ha podido ayudar a tener una clientela que es muy sólida. En cuanto a nuestra carta, ustedes podrán encontrar platos tradicionales japoneses, como son el tempura. Tenemos también sopas muy tradicionales japonesas, como es el ramen, el fideu udon y todo lo que es conciambiente a la parte fría, que serían los sushi y sashimi. También tenemos, últimamente estamos trabajando mucho en lo que son las fusiones, que es la parte de los makis. Tenemos una amplia variedad de makis, creo que tenemos más de 20 makis en nuestra carta. Asimismo, por ser, por trabajar con productos frescos diarios, que son los pescados y mariscos, hemos incluido en nuestra carta todo lo que son los tiraditos y los ceviches, que en realidad ha tenido bastante acogida dentro de nuestro coño. También tenemos todo lo que son licores japoneses, que son los sake, conocidos como los sake, cervezas japonesas, amplia variedad de cocteles, que son en base a pisco, tenemos cervezas importadas, japonesas, y toda la variedad, lo que se puede decir, una coctelería completa. Nos pueden ubicar en nuestra web, tenemos una web que es www.sensushibarperu.com, tenemos una página de Facebook también, como Sensushibar. Pueden ubicarnos en TripAdvisor, estamos en TripAdvisor, estamos en de Gusta, estamos en Atrapado, Perú, y en realidad quisiéramos que cuando tengan una oportunidad que estén por acá en Lima, Perú, nos puedan visitar para que puedan comprobar la calidad de nuestros productos. Pueden también escribirnos a nuestro correo sensushibar.com, muchas gracias gracias a vamosalafeya.com por habernos visitado y hecho este hermoso reportaje, y nuevamente un saludo muy especial a todos los latinos que nos van a ver a través de este reportaje, los estamos esperando y nuevamente muchas gracias.